Bueno, pues estamos con Domingo José Hernández, jefe de protección civil del municipio de Los Llanos de Ariadne. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Pues nada, aquí colaborando con todos los servicios de emergencia en el municipio de Tijarafe y también pendientes de Los Llanos de Ariadne, que en estos momentos la concentración de humos también requiere de nuestra colaboración y de nuestra ayuda en diferentes lugares, tanto del municipio de Tijarafe como de Los Llanos de Ariadne. ¿Nos salimos de una de gracia y nos metemos en otra? Nos salimos de una que ha terminado ahorita hace un año y algo, o un poco más de un año, y ahora ya estamos en otra catástrofe también en la isla de La Palma. ¿Qué principal labor hacen los miembros de protección civil aquí en este incendio en Punta Gorda? Bueno, nosotros junto con los compañeros de protección civil y demás de Tijarafe y demás servicios de emergencia en la labor del voluntariado, estamos haciendo acompañamientos, también el tema del reparto de avituallamiento, el control de algunos accesos y siempre colaborando en lo que nos pide la organización, en este caso del puesto de mando avanzado. Actualmente, ¿cuántos voluntarios y voluntarias tienen desplazados aquí a esta zona de Punta Gorda? Bueno, nosotros hoy hemos venido con tres efectivos que están aquí en la zona de Tijarafe y otros tres efectivos que están ahora mismo en los Llanos de Aridane repartiendo mascarillas a la población. Sí, porque ahora hay que tener precaución con el humo, ¿no? Hay mucho humo y desde el Gobierno de Canarias se ha emitido una alerta donde hay que protegerse, ¿no? No hay que hacer actividad al aire libre y demás, ¿no? No sé si a ustedes le ha llegado esto. Sí, a nosotros nos ha llegado todo lo que es la alerta por el tema de los humos. En este caso, en el municipio de Los Llanos de Aridane, pues se pide a la población que extreme todas las precauciones y no tiene que salir de sus domicilios, pues que estén en sus domicilios. Y en el caso de que salgan, pues que beban suficiente agua, que lleven mascarillas y, bueno, que hagan las indicaciones que se les requiera por parte de la autoridad. ¿Cómo fue el primer momento de que se enteró de este incendio? ¿Dónde estaba? ¿Cómo fue? ¿Salieron corriendo? ¿Cómo hicieron? Bueno, el primer momento, nosotros que nos enteramos de madrugada, a través de un grupo de emergencia a nivel insular, nosotros nos pusimos en contacto con el grupo de protección civil de aquí, del municipio de Tijarafe y nos brindamos la colaboración a colaborar con ellos. Sobre las tres de la madrugada, nosotros ya estábamos incorporados con ellos en la zona de Punta Gorda, que era donde en ese momento estaba todo el... todo se estaba comenzando, lo que era el incendio. Y nada, pues siempre colaborando con ellos. ¿Actualmente cuántos voluntarios tienen ustedes en su base, en su grupo de voluntarios? Nosotros actualmente contamos sobre unos 20 efectivos y bueno, pues también cabe recordar que tanto lo mismo que en su momento cuando el volcán hubo muchas colaboraciones fuera de la isla, en este momento hay muchas agrupaciones a nivel nacional y también a través de la ANAF, su presidente, que es el presidente de protección civil a nivel de toda España, ha brindado la colaboración para contar con efectivos en la isla de La Palma, que ahora mismo pues tenemos efectivos suficientes en la isla para colaborar en los eventos que nos piden. A eso te iba a preguntar, nos has comentado antes fuera de micro que te llaman de toda parte de la península, ya nos conocen por el volcán, desgraciadamente, pero miembro de protección civil España, te llaman para solidarizarse y mostrar su apoyo. No sé si alguien, no creo que lleguen a venir, pero sí que es verdad que te han llamado mucha gente. Bueno, hoy mismo ha habido un grupo en contacto que ha sido protección civil de Ceuta, que ha dicho directamente ya que pueden desplazarse en cualquier momento a la colaboración, que solo haría falta que les dijera que sí, pero en estos momentos tenemos suficiente efectivo la isla de La Palma del voluntariado, pero bueno, hay que ser agradecidos que desde muchos sitios de la geografía, a nivel peninsular y a nivel de Canarias, se vuelcan con la isla de La Palma, con el voluntariado y están pendientes de nuestra labor, de la labor que hacen los voluntarios de la isla de La Palma, los servicios de emergencia también de la isla de La Palma y también agradecer todos los servicios que están viniendo desde el exterior a colaborar y sobre todo a ayudar a apagar este gran incendio que tenemos en la isla. Pues nosotros desde aquí, desde el Diario Palmero y desde el municipio de Tijarafe, el Ayuntamiento de Tijarafe, te damos las gracias a ti por estar ahí siempre, por sacar tu voluntad de la calle y por prestarnos la ayuda inmejorable que tienes. Bueno, y nosotros desde la parte que a mí me toca, gracias a este medio de comunicación, gracias a Diario Palmero, que siempre se vuelca con la información del voluntariado, con la información del voluntariado en los llanos de Aridane, la que hacen los voluntarios, que es esencial y que siempre están ahí, incluso muchas veces callados y colaborando con la sociedad. Gracias. Gracias. Gracias.